Fundado por el Cardenal Silicio en 1551, funcionó con los estatutos originales hasta 1988, considerándose uno de los mejores colegios de Europa. En los 90 se adaptó para convertirse en residencia universitaria. Hoy les invitamos a recorrer uno de los lugares que, a pesar de su historia, sigue siendo un gran desconocido, el Real Colegio de Doncellas Nobles. Fue una idea avanzada en su tiempo, una fundación del Cardenal Silicio para la educación de niñas nobles, no por su origen nobiliario, sino por la nobleza de su sangre, que vivían en el colegio hasta su matrimonio. En 1557 se empezaría a construir el edificio actual. A partir de 1560, el rey Felipe II, cuyo preceptor había sido el Cardenal Silicio, admite ser copatrono de esta fundación. Entonces, las colegialas eran elegidas en un 60% por el rey y en un 40% por el arzobispo. De hecho, las colegialas decían yo soy del rey o yo soy del arzobispo. El mismo Cardenal Silicio quiso ser enterrado aquí. El imponente sepulcro que hoy guarda sus restos es único, rodeado por las cuatro virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza, presididas por la caridad. El Cardenal Silicio quiso ser enterrado cerca de las colegialas y que la capilla mayor fuese en exclusiva para su enterramiento. Entonces, se encarga un monumento funerario a finales del XIX a Belver, que es el mismo escultor del ángel caído del retiro. Y hasta entonces estuvo expuesto en un ataúd cubierto por un paño negro de terciopelo. Siguiendo las huellas del Cardenal Silicio, llegamos hasta el retablo con un lienzo que muestra a la Virgen sobre la boca de un pozo. La Virgen del Pozo hace referencia a un milagro que sucede en la vida de Silicio, que de muy pequeño cae a un pozo y cuando lo estrande el pozo está inconsciente y cuentan que la madre lo lleva a una iglesia, a una ermita de la Virgen, pide su intercesión y así el niño se salva. A pesar de su belleza, sigue siendo un lugar desconocido para muchos. Además de la iglesia, con su sobresaliente coro, su impresionante claustro y galería, obra del arquitecto neoclásico Ventura Rodríguez. El edificio del siglo XVI fue reformado por mandato del Cardenal Lorenzana en el XVIII y, entre tanto, la historia de una institución educativa con más de 500 años. La formación era tanto intelectual como artística y contaban con los mejores recursos de la época. Tenían un sistema muy curioso con una especie de eje, con tablas de madera dosada que se mueven con imágenes de edificios, pues me imagino que para aprender los estilos arquitectónicos. El Real Colegio de Nuestra Señora de los Remedios o de Doncellas Nobles funcionó con los estatutos originales hasta 1988. Llegó a ser considerado uno de los mejores colegios de Europa. A principios de los 90, el edificio se adaptó para convertirse en residencia universitaria. Cinco siglos de historia nos aguardan tan desconocido este edificio como sorprendente. El Real Colegio de Nuestra Señora de las Nevejas Gracias por ver el video.